Chávez vive, buenos días, mi comandante jefe, hoy 20 de octubre de 2024, día domingo, nos encontramos en la base aérea Capitán Manuel Río, en nuestro estado huarico, en el sombrero, con estos patriotas y estas patriotas, garantizando la independencia, la soberanía y la integridad del espacio geográfico territorial, custodiando esta base, buscando las mejoras para su seguridad, los elementos activos y pasivos de seguridad, y mejorar esta base para que sea inquebrantable su seguridad e inexpugnable. Lucharemos y venceremos. Chávez vive, la patria sigue, integrar el EC.